Lo tengo en línea del Secretario de Educación de la Comuna de General Porredón, Luis Estefano. Luis, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está José Luis? Un saludo a la audiencia. Bien, bien, muy bien. Bueno, dos temas centrales, pero en realidad voy a empezar por el segundo tema, que no es la cuestión de educación y tecnología, de la que vamos a desarrollar. Bueno, el sindicato está impulsando tareas, o jornadas de retención de tareas para la próxima semana. Creo que se ha definido qué es lo tolerable en ese término, para que no sea un paro encubierto, ¿no? Sí, en realidad ya existe un decreto que define que la retención de tareas es tal cuando hay un incumplimiento por parte del Estado, por ejemplo, no pagar el salario en tiempo y forma, no en función de un reclamo, por ejemplo, salarial o de algún otro punto que no tenga relación con un incumplimiento. La retención de tareas se hace cuando hay justamente una parte que no está cumpliendo. Razón por la cual, en estos términos que está planteado, sería un paro encubierto, así que se actuarán conforme al decreto del Intendente de inicios del año. Es decir, quien no concurra o incurra, sufrirá el descuento de la jornada. Sí, 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 porque estaría no de hecho en sus tareas cuando en realidad el sueldo se abonó en tiempo fondo. Hoy, por ejemplo, es el día que todo el personal municipal percibe su saber y en función de eso el Estado está cumpliendo con su parte, independientemente de cualquier legítimo reclamo que puede hacer el trabajador, con los métodos que las mismas reglas de juego definen. Una medida de fuerza como un paro, en función de un reclamo, puede ser de otras acciones. Pero la retención de tareas en estos términos no es lo que está contemplada la norma. Bien, perfecto. Dicho esto, bueno, están trabajando mucho con el área de tecnología de la comuna, concretamente con el secretario Anduesa, en el tema de impulsar la formación de los chicos en las cuestiones que tienen que ver con tecnología y robótica. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, no solo fue la apertura del CETEC el año pasado, que implicó la posibilidad de tener carreras del Instituto Superior de Educación Técnica de Estudios Técnicos del municipio, que tenemos dos tecnicaturas, desarrollo de aplicaciones y programación allá, en el complejo. Y sumado a esto también la Escuela de Formación Profesional, que tiene cursos, la Comunicación Profesional 9, que tiene cursos también de nuevas tecnologías ahí en el CETEC, sino que siempre también hablábamos de tener en ese espacio un lugar que pueda ser un polo de investigación en nuevas tecnologías, abierto a todas las instituciones educativas y a la industria y a las empresas. Así que en esa línea de trabajo tuvimos varias reuniones en Buenos Aires antes de ayer con autoridades educativas de provincia, de nación y el Instituto Nacional de Educación Técnica también. La intención es justamente dotar en ese espacio de equipamiento, impresoras 3D, robótica, para que pueda desarrollar alumnos y, por supuesto, también un laboratorio de innovación para la industria, para las empresas, para revisar el consulta. Y además de esto, también poder incorporar más espacios de trabajo, la robótica y programación en los barrios. Es clave que a partir del programa de inclusión educativa que lanzamos este año en la Secretaría de Educación, que implica tener con convenios, con acuerdos con cultura y con tecnología, justamente, hemos llegado a 5 sedes en 5 barrios de la ciudad para dar robótica y programación, para que los chicos tengan los primeros acercamientos a estos lenguajes. Nos ha ido muy bien, la verdad que hay mucha demanda, la lista me espera para que puedan sumarse a estas actividades, a algunas de las escuelas primarias y secundarias de esos barrios, independientemente de si son municipales, la verdad que la respuesta y el compromiso de los padres, de las familias, de los capacitadores se demuestra todos los días. Y, bueno, también ahí nosotros empezamos a la provincia para poder sumar nuevas sedes a partir del receso de invierno. Las tres reuniones fueron, la verdad, absolutamente productivas y, como le digo, la intención es ir a acercarnos más a las madres, independientemente de lo que se pueda hacer en las escuelas con lo que preescribe el diseño curricular. Claro, bueno, digo, a ver, esto sí que es crear oportunidades hacia adelante, ¿no? Digamos, introducir este tipo de conocimiento en los pibes es darles auténticamente un diferencial. Después cada uno verá en su vida y en sus capacidades, ¿no? Por supuesto, porque tiene que ver con el pensamiento, no solamente las herramientas que se les dan, no es específicamente como para que después puedan continuar con una carrera del área de las nuevas tecnologías. Pero sí trabaja y desarrolla el pensamiento crítico, la construcción, todo lo que implica el acceso a este tipo de experiencias. Desde el jardín de infantes, sumado a lo que la provincia ha definido en el diseño curricular, es decir, que ya desde el nivel inicial los chicos tengan acercamiento a la robótica, tiene que ver con el uso del lenguaje, desde el momento en que debe usarse, desde los 4 o 5 años. Y en el municipio no solamente estamos trabajando para que también esto llegue a los jardines y primarias municipales, parte de la reunión fue en esa línea, sino también a través de llegar a las comunidades barrientes. Hay muchos alumnos, tenemos muchos alumnos en estas estaciones de robótica que vienen de escuelas privadas que no tienen la posibilidad de poder utilizar esta herramienta o la brindan como talleres diplomáticos con un costo muy alto. Y en función de esto, bueno, ahí tenemos en estos espacios niños que vienen de escuelas estatales y de escuelas privadas y confluyen con una gran alegría porque comparten un espacio que cada vez se va sumando más alumnos y que demandan muchas más aperturas, así que en ese día estamos. Bueno, me alegro. Quería preguntarle por algo que en algún momento, hace unos años, tuvo mucho impulso, que es el tema de esta escuela industrial, la llamaría yo, que está allí sobre la avenida Juan B. Justo, si no me equivoco, esquina de Juan B. Justo y puede ser Hipólito y Rigor. Sí. Sí, la técnica 5. La técnica 5 tiene la tecnicatura especializada en lenguajes computacionales, no me acuerdo exactamente la denominación de la tecnicatura, pero nosotros hemos visitado con el secretario de producción y el secretario de tecnologías las experiencias de los chicos, hay un de los grupos de los últimos años de la secundaria, han trabajado en diferentes proyectos, uno tiene que ver con nanosatélite, otro tiene que ver con tecnología para el campo, y bueno, a partir de esto, estas experiencias justamente tienen que ver con la reformulación, con los diseños curriculares de técnica, y con el compromiso de los docentes, por supuesto, porque independientemente de todo lo que llega a las escuelas técnicas a partir de la ley de educación técnico-profesional, implica pensar un país con desarrollo a futuro, de verdad que siempre, por supuesto, más allá de lo que se puede hacer en el Estado, el compromiso de los docentes y de los directores es fundamental. En esa línea, esa escuela técnica, se da esta situación de que hay un enorme compromiso de todos los sectores, hay director, vice-director, docentes, todos trabajan en esa línea, y esto se ve y se nota en las visitas y en las experiencias que los alumnos hacen. Bueno, la verdad que en ese sentido, todo lo que se aporte, todo lo que se le dé dinámica, y este dato que usted daba, es decir, chicos que están, sus padres, haciendo un esfuerzo, pagando una cuota, concurriendo a una escuela de pago, y en definitiva, bueno, el Estado abriendo un espacio y una oportunidad, así que, en buena hora que tengamos, ¿de qué ocurre y que lo podamos contar, no? Creo fundamental esto, desde el municipio, en educación, uno puede simplemente trabajar, como pasó durante muchos años, como secretario de Educación, en las escuelas municipales y focalizarse ahí, y no abrir el juego a nada más que eso, y en realidad, el pensamiento nuestro, pensamiento del intendente, es que cada uno de los funcionarios, y en especial, justamente, en educación, la idea es pensar en todos los alumnos de la ciudad, como no podemos, el secretario de Salud no está pensando solo en las salitas, y no tiene interacción con los hospitales, o con el resto de los servicios de salud de la ciudad, hay que interactuar, hay que generar espacios de intercambio, para todos los alumnos de la ciudad, no solamente, como ha pasado históricamente, que el secretario de Educación sea solamente la autoridad de las escuelas municipales, es todo lo contrario, uno tiene que traer posibilidades a todos los alumnos, trabajar, articular con la provincia de Buenos Aires, tener diálogo con las universidades, llegar a los barrios, como estamos haciendo a través del intercambio con otros miembros del equipo del intercambio, para, en este caso, a través de la tecnología, hacer la reproducción, con la intención de que las escuelas de formación profesional tengan un vínculo más directo con la realidad de la ciudad, y no por sostener cursos que ya no tienen, que están perimidos, no se tenga una enorme inversión en las escuelas, que en realidad no le dan un impacto a lo que necesitamos en la ciudad, entonces ahí tiene que haber una interacción de conducción, por supuesto que, como siempre hablamos, hay mucha resistencia en estas cosas, pero creo que el camino es este, lo que tiene que haber con el sistema creativo municipal, y lo que se puede hacer en la ciudad, incluso en lo no formal, como en esta experiencia robótica, que nos está dando resultados, llegando a barrios como Félix Ucamet, a Batán, tenemos ahí el barrio de Constitución, en el CETEC, allá en la zona sur de la ciudad, que era un lugar donde no se accedía nunca, no teníamos espacio de trabajo para las comunidades en esos barrios, y vamos a ir ampliando, con un apoyo de la provincia de la Nación, a otros barrios, pero la verdad que pasa por ahí, no solo pensar la educación, lo que tiene que ver con la formalidad de los sistemas educativos, sino también poder llegar con apoyo escolar, como estamos haciendo a 62 barrios, con estos programas de inclusión educativa, que tienen que ver con lo de robótica, con cultura, estamos colaborando con la orquesta en cuanto a los jóvenes también, con la calle del arte, con desarrollo social, con algunos oficios en los centros que ellos trabajan y articulan con adolescentes, es decir, la educación atraviesa todo, y el compromiso de todos los sectores, no nos ha focalizado en el conflicto, puede ser que siempre estemos focalizados en la... Y bueno, pero lamentablemente, eso también tiene que ver con un tema educativo, un tema educativo denso, que es el contexto cultural en el que los medios desarrollan el criterio de noticia, como siempre Luis, gracias por el tiempo, es muy amable. Por favor, saludos. Saludos, secretario de Educación, ¿no? Estábamos hablando de... Gracias.